Luego les voy a hablar acerca de otitis media aguda. Esta es una inflamación del oído medio e incluye no solo a la cavidad del oído medio, sino que también a la trompa de obstáculo y la mastoides. Va a ser aguda cuando dura hasta tres semanas. Puede ser aguda y crónica. La aguda se refiere a la infiltración por polimorfonucleares y signos clínicos de una inflamación aguda. En la clasificación clínica de otitis media vamos a tener la miringitis, que es la inflamación de la membrana timpánica que se va a producir sola o en combinación con una otitis externa u otitis media. También tenemos la otitis media aguda, sucurada o purulenta, que es una infección del oído medio clínicamente identificable. Tiene una aparición brusca y es de corta duración. También está la otitis media secretora con efusión lacerosa, en la cual hay presencia de líquido tras el tímpano intacto y no hay signos o síntomas agudos. Y está la otitis media crónica sucurada, en la cual hay una descarga crónica del oído a través de una perforación timpánica. Esta va a tener mayor incidencia en niños, sobre todo a partir del primer de vida. El 60% de los niños ha tenido un episodio de otitis antes de cumplir un año de vida. La otitis media aguda es un proceso inflamatorio del oído medio, cuya resolución se va a producir en un plazo no superior a las tres semanas. Y hay una presencia de derrame en el oído medio, junto con el rápido comienzo de uno o más signos o síntomas de inflamación. Van a intervenir diferentes microorganismos. Los más frecuentes van a ser los virus en un 40%, de los cuales es el virus inciteal respiratorio, parainfluenza, rinovirus, influenza y adenovirus. Dentro de las bacterias, que van a representar un 25%, están el Streptococcus neumoni, Aemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Moraxella catarrhali. Y dentro de los hongos que pueden producir una otitis media aguda, está cándida albica. Esta se va a dar primariamente por una infección del tracto respiratorio superior, que va a producir inflamación de nasofaringe y la trompa de obstáculo. Todo esto lleva a un aumento de mediadores inflamatorios. Luego hay un aumento de colonización bacteriana y adherencias. Luego va a haber una disminución del barrido mucociliar a nivel local. Luego se va a producir una disfunción tubárica, en la cual va a haber una presión negativa en oído medio. Luego va a haber producción de mucus y efusión timpánica. Luego hay un reflujo de otro patógeno y virus, desde nasofaringe a oído medio. Y luego se va a producir una respuesta inmune e inflamatoria local, en la cual va a haber producción de pus. Y todo esto va a conllevar a los signos y síntomas que son evidentes en las otitis medias agudas. Todo esto va a suceder porque la trompa de obstáculo pone en contacto el oído medio con la vía aérea superior, permitiendo el drenaje de oído medio, la equipresión a ambos lados de la membrana y la ventilación del oído medio. Su obstrucción o disfunción va a tener todas estas complicaciones. Y aquí podemos observar la evolución en la otitis media, en la cual aquí hay una membrana timpánica íntegra, luego se va dando el derrame ceroso. Luego cuando ya hay proliferación de los polimorfos nucleares, se da el derrame mucoso. Luego se produce lo que es la otitis media aguda, en el cual está el exudado purulento. Y por un aumento de presión, va a llevar a la ruptura de membrana timpánica, en la cual ya el paciente se va a manifestar con otorrea. En la anatomía patológica de las otitis medias, primero se va a desarrollar un edema inflamatorio de la mucosa de la trompa de eustaquio y del mucoperiostro que recubre el oído medio con hiperemia y vasodilatación. Luego la vasodilatación inflamatoria lleva a un aumento de la permeabilidad capilar que va a dar lugar al derrame ceroso que posteriormente se puede convertir en purulento. Luego se da la sucuración, necrosis de membrana timpánica con la consiguiente otorrea. Y luego va a estar la fase de resolución en la cual va a cesar la otorrea, se va a cerrar la perforación, va a disminuir el edema y se va a repermeabilizar la trompa de eustaquio. Y aquí tenemos los diferentes estadios de una otitis media aguda. Aquí podemos observar una membrana timpánica normal. Luego se va a dar un estado congestivo o de hiperemia en el cual vamos a ver que la membrana timpánica va a estar con cambios de coloración, va a estar hiperemica. Luego está el estadio sucurado. Luego el estadio de sucuración abierta en el cual ya hay otorrea. Y posteriormente el estadio de regresión y de reparación. Estos pacientes van a referir llebre, pueden presentar otorrea, van a tener un dolor de oído que puede ser pulsátil y una hipoacusia y ruidos en el oído. Y generalmente todo esto está precedido por un resfriado común. A la exploración física podemos valorar de acuerdo a estos signos el cuadro de gravedad clínica. Si hay un sufrimiento físico que consiste en otardia, incomodidad de oído, fiebre elevada, incluso trastornos del equilibrio. También se puede manifestar con trastornos emocionales que causan irritabilidad, frustración, tristeza, inquietud o pérdida de apetito. También puede haber una limitación de la actividad, ya sea en los juegos, en el sueño, en la relación con los amigos y la familia o en la pérdida de atención en la escuela. Y estas son, dependiendo de las características de la otoscopía, los diferentes grados que podemos ver. En un cero está normal. En el uno, la membrana timpánica solo muestra eritema. En el dos, hay eritema con niveles hidroaéreos y un líquido claro. En el tres, hay eritema, hay un derrame completo y no hay opacificación. En el cuatro, hay un eritema opacificación con nivel líquido y aire o burbujas de aire, pero no está bombada. En el cinco, hay un eritema, derrame completo opacificación y no está bombada. En el seis, ya hay un abombamiento redondeado con la invaginación del martillo. Y en el siete, hay eritema, abombamiento, derrame completo y opacificación con formación de bulas. Y aquí es muy importante también en exploración física descartar de que el paciente no presente signo del trago para hacer un diagnóstico diferencial con otitis externa. Y aquí podemos observar las diferentes fases de la otitis media. Aquí está la membrana timpánica normal, fase hiperhémica, fase exudativa y aquí ya es cuando se da la fase supurativa. A la exploración funcional, podemos observar que el paciente va a presentar una hipoacusia conductiva, el weber que va a lateralizar hacia el oído afectado, va a ver un suave alargado y un riné negativo. Audiométricamente, estos pacientes van a presentar hipoacusias leves, van a tener repercusiones en frecuencias altas entre los 8 y 20 kHz. El diagnóstico diferencial con otitis media aguda van a ser trastornos dentarios, trastornos de la articulación temporomandibular y procesos faringios o laringios. Y estos son unos criterios diagnósticos para diferenciar entre otitis media cerosa y otitis medias agudas. Si el paciente presenta un color anormal de la membrana timpánica, ya puede ser blanco, amarillo, ámbar, rojo o azul, hay opacificación, hay movilidad ausente o disminuida y también presenta burbujas de niveles hidroaéreos vamos a sospechar que hay un derrame de oído medio. Si este no tiene signos de inflamación aguda, estamos hablando de una otitis media con derrame. Y si ya tiene signos de inflamación aguda, aunado a una membrana timpánica llena o abombada, hiperemia marcada de la membrana timpánica o un otalgia aguda, estamos hablando de una otitis media aguda. Y también si hay una otorrea purulenta aguda que no sea debida a una otitis externa, también hablamos de una otitis media aguda. La otitis media aguda recurrente se dice que se da cuando un paciente presenta tres o más episodios de otitis media aguda en un periodo de seis meses o si presenta cinco o más episodios en un año. Dentro de los factores predisponentes para desarrollar una otitis media aguda recurrente están las edades tempranas en niños menores de dos años, los varones, hermanos con historias de otitis media aguda recurrentes, la no lactancia materna, el fracaso del tratamiento clínico primario, enfermedad bilateral, que sea fumador pasivo, asistencia a las guarderías y se va a dar más frecuentemente en los meses fríos. La otitis media aguda necrosante que se va a acompañar de lesiones muy intensas que van a progresar hasta las necrosis con rapidez. Se va a producir una perforación muy amplia que puede causar osteitis mastoidea y de la cadena ocicular. Esta generalmente va a estar producida por las pseudomonas aeruginosas y va a afectar a la porción de la membrana timpánica que tiene menos irrigación que sería la pars tensa. También vamos a tener la meningitis bulosa en la cual va a haber una aparición de una erupción vesicular en la membrana timpánica y este es un proceso autolimitado. Vamos a tener una membrana timpánica enrojecida con vesículas con contenido ceroso o cero hemorrágico bajo la capa epitelial. El paciente va a referir una autodinia intensa de aparición brusca, pérdida de la agudeza auditiva y sensación del taponamiento de oído. Luego tenemos la titis media aguda en los lactantes que esta se va a dar porque la trompa de eustáquio en el lactante va a tener una inclinación solo de 10 grados. Está más horizontalizada que la de los adultos y en el niño también está la trompa de eustáquio va a ser más corta y de 20 milímetros y su sección en el estno es más amplia. Dentro de los gérmenes más comunes que vamos a encontrar está el streptococcus neumonia y el almofilus neufruensia. Dentro de los factores predisponentes está el hacinamiento, ambientes con humo de tabaco y el tipo de alimentación. Luego tenemos las otitis medias con derrame en la cual va a haber un acúmulo de secreción en el oído medio retrotimpánico cuando desaparecen los signos inflamatorios de una otitis media aguda y permanece el derrame. Esta va a ser la causa más común de hipoacusia en niños. Dentro de los tipos de derrame que podemos observar están el ceroso, mucoide, purulento, hemático y derrames mixtos. Dentro de los factores de riesgo para desarrollarla van a estar la fisura palatina, síndrome de Down, pacientes con fibrosis quísticas, disinencias ciliares primarias y rinitis alérgica. El paciente va a referir una sensación de autofonía de plenitud y chasquido en los oídos. Y a la otoscopía lo que vamos a observar es una membrana timpánica que va a tener una movilidad disminuida. Se van a observar los niveles hidroaéreos. Esta se va a encontrar traslúcida y van a ver también una membrana timpánica opaca y retraída. Y en la timpanometría vamos a observar una curva plana o baja y en la audiometría tonal hipoacus, el paciente va a presentar hipoacusia conductiva leve. Dentro de las complicaciones de la otitis media aguda la más frecuente va a ser la mastoiditis aguda en la cual se va a desarrollar inflamación endomastoiditis y exteriorización. Aquí se puede dar una fistulización hacia el conducto auditivo externo también hacia la cavidad craneal causando una petrocitis hacia la punta de la mastoide que también puede drenar entre el esternocleidomastoidio y el digástrico dando lugar a la mastoiditis de besol que se van a manifestar por un dolor espontáneo tortícolis y empastamiento que posteriormente se va a volver fluctuante y también se puede complicar en una fistulización entre el músculo digástrico y la vena yugular interna que es lo que conocemos como mastoiditis de moret que va a añadir a toda esta clínica adenofagia el tratamiento que vamos a instaurar se recomienda de primera línea la moxicilina más que todo cuando ves el primer episodio de otitis media aguda en otitis medias agudas en mayores de dos años o otitis medias agudas en áreas bajas de resistencia a penicilina a los estreptococcus neumonia y solo daríamos una dosis de 50 miligramos por kilo día y daríamos dosis de 80 a 90 miligramos por kilo día en otitis medias agudas en menores de dos años las que se dan en áreas de alta prevalencia de resistencia a la penicilina y ya usaríamos a moxicilina más ácido clavulánico en otitis medias agudas neonatales en pacientes inmunodeprimidos en áreas de alta prevalencia de gérmenes beta-lactamasa positivos y en pacientes que han sido tratados con antibióticos en el último mes ya como segunda línea está la moxicilina más ácido clavulánico y la ceftraxona cuando hay un fracaso del tratamiento detrás un mínimo de 72 horas y esta es una estrategia de tratamiento dependiendo si si las otitis son bilaterales o unilaterales y si son graves o leves en niños menores de seis meses debemos dar en otitis bilaterales graves un tratamiento antibiótico inmediato al igual que en las leves y en las unilaterales en niños menores de seis meses también debemos dar un tratamiento inmediato mientras que en niños mayores de dos años en las cuales hay una otitis media aguda leve podemos tener un manejo expectante dependiendo de del desarrollo de los síntomas del paciente al igual que en pacientes mayores de dos años que presenten una otitis media unilateral y como conclusiones la otitis media aguda es una patología infecciosa del oído medio muy frecuente que tiene alta tendencia a la resolución espontánea pero esta puede tener complicaciones graves y letales en caso de presentarse por lo cual es muy importante que establezcamos un tratamiento oportuno un tratamiento de los síntomas de los síntomas